¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, espero que estén súper bien, mi nombre es Alexander Giraldi y bueno, en esta ocasión les traigo un efecto bastante sencillo, bastante simple pero que les va a ayudar a mejorar sus fotos significativamente he visto este efecto en varias cuentas de fotógrafos bastante reconocidos y me parece que es bastante sencillo de lograr, por eso decidí hacer este video para mostrarles a ustedes cómo pueden llegar a obtener también estos resultados sobre todo se ve muy bien en fotografías de supermercados como esta que estamos viendo sin embargo, pues he visto el efecto en muchísimos tipos de retrato y también se ve realmente muy bien entonces les voy a enseñar cómo hacerlo con esta foto en particular y luego aquí tenemos otra que de hecho es una foto que ya tiene edición aquí la vemos, pero vamos a aplicarlo luego a esta foto también para ver cómo se ve así que nada, comenzamos, lo primero que vamos a hacer es duplicar con Control-J o Command-J en Mac aquí tenemos ya esta foto, nos vamos a filtro, filtro de Camera Raw recuerden que filtro de Camera Raw es muy parecido a Lightroom así que también pueden hacer esto en Lightroom sin ningún problema lo que vamos a hacer aquí es darle un toquecito frío a la foto algo más o menos como esto puede ser también he de aclarar que puedes exagerar el efecto a tu gusto yo lo voy a hacer más o menos a mi gusto luego lo que voy a hacer es aumentar quizás un poquito el contraste aquí me voy ahora a colores HSL, me voy a tono y aquí voy a darle a los azules un toquecito agua marina aquí en saturación si queremos podemos subir la saturación de los azules sin embargo pues en este caso no lo veo necesario luego nos vamos a Luminancia, aquí es muy importante subir la luz de los azules para los que son muy nuevos en esto pues de aquí de Luminancia lo que hacemos es subir luz en los colores por ejemplo en esas papitas que tenemos acá que tienen un empaque de color amarillo si yo subo la luz aquí vemos que aumenta en el color entonces importante bueno luego nos vamos a calibración de cámara y aquí en Primario Verde vamos a darle un toque sin rojizo un toque sin rojito a los tonos de la piel moviendo esto por ejemplo si lo llevo a tope fíjate como se ve la foto realmente pues se ve bastante bien de hecho ya solo con esto la foto se ve muy pero que muy bien sin embargo no voy a exagerarlo tanto simplemente algo como esto y voy a llevar el Primario Azul hacia un lado negativo hacia este lado para obtener ese efecto Orange Antil tan famoso que hemos visto en muchas fotos entonces bueno más 33 menos 27 esto es a gusto esto depende de la foto en algunos casos puedes exagerarlo más colocarle menos pero eso es lo que estoy poniendo en este caso vamos nuevamente a vista única y esos son los pasos muy sencillos, muy fáciles ahora viene el último paso que es el más importante de todos y es darle ese toque azul a el fondo y eso lo hacemos simplemente con un pincel de ajuste aquí lo tengo como puedes ver aquí en temperatura tengo menos 93 es decir que la tengo a tope hacia unos colores azules y la exposición la tengo en más 0,55 para darle un poquito más de luz también para mover el tamaño del pincel lo puedes hacer desde acá abajo entonces lo que hacemos ahora simplemente es pintar fíjate cómo se comienza a ver la foto realmente es un truquito bastante simple bastante sencillo pero con el cual vas a poder conseguir unos resultados muy pero que muy chulos bueno yo voy a dejarlo así digamos que no voy a entrar a hacer un trabajo muy minucioso por ejemplo aquí tendríamos que pintar aquí en esta zona que también está el piso o podríamos dejar el piso sin ese efecto esto ya es a gusto de cada quien por ejemplo qué tal si lo llevo hacia unos tonos cálidos cómo se vería mira cómo se ve entonces aquí solo se trata de ir jugando por ejemplo si lo llevo hacia unos tonos magenta y aquí le coloco unos tonos cálidos fíjate cómo se ve nos ayuda a que la foto se vea mucho más interesante si lo llevo hacia unos tonos verdes quizás hacia unos tonos azules pues este es el resultado que obtengo la verdad se puede jugar mucho con este efecto se pueden conseguir resultados muy interesantes y entonces un pequeño consejo y es que no descuiden el fondo muchas veces nos centramos en editar retocar la piel de nuestra modelo y ya pero el fondo también es muy importante si yo estuviera editando esta foto a tope lo que haría además de hacer esto sería por ejemplo borrar estas letras que están aquí atrás que dicen it también borraría estos punticos de acá que están en el techo que son como los de alarma de incendios y bueno podríamos hacer muchas más cositas sin embargo esto era lo que quería mostrarles aquí tenemos el antes y el después la verdad se ve bastante chula la fotografía con este efecto ahí lo tenemos recuerden que si van a aplicar ese efecto pues tienen que hacer un trabajo mucho más minucioso pintar aquí por ejemplo en esta zona tratar de que los bordes no afecten mucho la piel de la modelo ¿vale? que hay que tener cuidado también con el efecto aquí tengo otras fotos donde también lo apliqué ahí tenemos esta aquí tenemos la original y con el efecto como se ve se ve realmente mucho más impactante mucho más interesante aquí tenemos una con un modelo masculino ahí lo tenemos y con el efecto y luego tenemos esta última que es una fotografía que está en un entorno totalmente diferente a estas tres de acá estas tres son en un supermercado pero esta es en un entorno totalmente distinto así que voy a aplicar el efecto para que veamos cómo se ve muy bien aquí ya tengo la foto con el efecto como ves pues se ve muchísimo más azul y vamos a ver el antes y el después podríamos quizás no darle un toque frío sino quizás un poquito más cálido para que ese efecto no se vea tan azul y sin embargo pues se sigue viendo muchísimo mejor esta que esta bueno esto también es al gusto de cada quien a mí la verdad me gusta mucho este resultado algo importante y es que estas son imágenes JPG aquí tenemos poquita información en el histograma hay que tener también mucho cuidado con esos jalos vale por ejemplo aquí en la salta de luces tendríamos que mejorar esto es algo que se me había olvidado explicar en la foto pasada entonces es importante tener en cuenta el histograma para que así no nos vayamos digamos a exceder aquí por ejemplo en curvas podría opacar un poquito esto y ahí está entonces pues nada eso era básicamente lo que quería mostrarles en ese video como pueden ver pues los resultados que se pueden llegar a obtener son bastante buenos nos puede ayudar muchísimo a mejorar algunas de nuestras fotos y pues si les ha gustado el video no olviden dejar un like gigante suscribirse para que estén al tanto de nuevos videos comentar y compartir nos vemos en el próximo chao chao